Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Baby, taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito o un naki, un de flota como Nagasaki Prende los motos de Kawasaki, en la discota Jenny Llegaron los Ananaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba I am music, I am flows He say he wanna touch it, and tease it, and squeeze it With my piggyback, cause hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this panani is on the beat of A He say he really wanna see me more I said we should have a date wear, at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? My boss got no class, these bitches is broke still I be talking cash shit when I'm popping my gold, real I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke, still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba I'm just a snake Careful when you come through my way My body already know how to play My work could keep it tight every day And I know you need a taste And I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance when I'm out, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up Porque I am the party Y esto fiesta Blow out your candles And have a siesta They can try Pero no want to stop me What my talkie-talkie Won't see me talkie-talkie Get on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki rumba I am music, I am flows Taki-taki Taki-taki